El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, está de visita y con una agenda muy intensa. Las madres de Plaza de Mayo les dijo que nadie podrá detener el tiempo de parto que está viviendo América Latina. Mañana será recibido por el presidente Kirchner y ahora está con intelectuales y artistas Fernando Eiris. Así es, Cristina. Buenas tardes. Acaba de llegar hace minutos el presidente venezolano, Hugo Chávez, que es aquí a la calle Paraguay, al 900, en este Cine Teatro Ateneo. Realmente la llegada fue, podríamos decir, apoteótica. Fue impresionante el cordón de seguridad del presidente venezolano, que se sumó a algunos piqueteros que también decidieron tomar por su cuenta la custodia del primer mandatario de Venezuela. En estos momentos Chávez está reunido con Soledad Silveira, Miguel Bonasso, Ebede Bonafini, entre otros, en este Cine Teatro Ateneo. Pero veamos cuál fue la agenda del día. Perros de la división explosivos revisaron centímetro a centímetro el edificio. Cuando estaba todo en orden en medio de un operativo donde no hubo uniformados de la federal, sino piqueteros de barrios de pie y el MTD Aníbal Verón, celosamente custodiado, el presidente venezolano abrazó a una emocionada Ebede Bonafini, que dedicó a los hijos desaparecidos el nacimiento de una Latinoamérica unida, afirmación que Chávez compartió. Creo que es momento de organizarnos en una gran fuerza latinoamericana capaz de convertirse en enterradora y en partera. Con una mano enterrar lo que tiene que morir y con la otra parir y sacar lo que tiene que nacer. Estudiantes, profesores, militantes de agrupaciones Quebracho y Venceremos aplaudieron su discurso, sin embargo se hizo silencio cuando mencionó a Perón como ese gran patriota nacionalista que parió la Argentina y cuya huella fresca estará por mucho tiempo. Sobre las detenciones de militares y ex montoneros y las leyes del perdón, solo se limitó a señalar que está a favor de los derechos humanos y de la vida. Tras dejar inauguradas las cátedras bolivarianas, el diálogo con Telefe Noticias respaldó la gestión de Néstor Kirchner. El presidente Kirchner está sin duda asumiendo un gran papel en este momento que está viviendo la América Latina. Y desde Venezuela le aplaudimos, le apoyamos y estamos aquí para establecer mecanismos de cooperación muy cercanos rumbo a la construcción de un continente suramericano realmente unido. Hugo Chávez se reunirá mañana a las once y media con su par argentino a quien le propondrá la creación de Petroamérica y tratarán el ALCA, la deuda externa, la cooperación energética y agroalimentaria con Venezuela y el desarrollo industrial de los dos países. Siguen llegando algunos simpatizantes aquí del presidente venezolano, quieren escuchar la charla, pero claro, las localidades ya están todas ocupadas, todas las butacas de este Cine Teatro Ateneo. Bien decíamos que cuando llegó Chávez fue impresionante el operativo de seguridad. Recordemos que también Chávez el próximo sábado en su país, en Venezuela, va a realizar un acto conmemorando la mitad del cumplimiento de su mandato. Ustedes en Estudios.